El Instituto de Capacitación para el Trabajo tiene en todo el Estado la importante tarea de brindar adiestramiento profesional a quienes ejercen cotidianamente labores de servicio en diferentes áreas de la construcción, conservación o mantenimiento, turismo o el servicio público. Precisamente en esta última instancia es que el pasado mes de julio, dicho instituto firmó un convenio con el Ayuntamiento de Tulum para la capacitación de servidores públicos municipales. Y hoy fue demostrado el fruto de ese trabajo, pues a las 5 de la tarde 55 trabajadores de la Dirección de Policía, de Servicios Generales, del DIF Municipal y de otras áreas recibieron constancias de capacitación en computación, en inglés o incluso en manualidades. Pero como la función del ICAT es servir a toda la población, la directora de la sede Tulum, Aralia Yasmina Aguilar Villegas, hizo una extensiva invitación para aprovechar el tiempo de la temporada baja en capacitarse. El pasado mes de julio tuvimos una firma de convenio con el municipio de Tulum en la cual se comprometía el Instituto de Capacitación en lo que es la capacitación de todo el personal de las áreas, ya sea como policías, protección civil, photoshop, servicios generales. El día de hoy se clausuran estos grupos, los cuales recibieron capacitación en idiomas, en trabajo en equipo, así como también damas de Tulum que tomaron cursos de manualidades en install y panadería. Nosotros estamos haciendo una invitación extensa a todo lo que es las personas de aquí del municipio de Tulum, así como los trabajadores, para que vengan a capacitarse y aprovechen la temporada baja, ya que es el tiempo especial, que podemos aprovechar las horas para capacitarse tanto en idiomas, en cocinas, en cómputo, dependiendo del curso en el que ustedes quieran capacitarse. El Instituto de Capacitación para el Tulum ofrece actualmente cursos de inglés básico y avanzado, técnicas de masaje, computación, cuidado de pies y manos, facial y corporal, así como varios otros más. Los costos de recuperación son casi simbólicos, pues los cursos cuatrimestrales oscilan entre 350 y 550 pesos por su totalidad.